Bueno, hola a todos, nosotros somos alumnos de la Escuela de Música en los 1901 de Santa Fe, donde se realiza la trombonanza y queremos invitarlos a esta nueva edición para que puedan disfrutar de todo lo que significa un curso de trombones de esta magnitud. Bueno, un curso de trombones sí te da mucho en la vida y a mí me sirvió muchísimo mi experiencia porque los 10 años vengo acá a la trombonanza y no es lo mismo tocar con un profesor toda la semana que estar una semana con el primer trombón de la Sinfónica de la Argentina, tocando con 10 años al lado de él. No es lo mismo y es una experiencia increíble. A mí me pasó eso, vine también a los 9 años y me cambió la vida de una forma que decidí dedicarme al trombón y ahora estoy viviendo a Cáncer de la Fe, estudiando y tratando de hacer mi carrera de la vida en el trombón y estudiando trombón todos los días. Y esperamos que a todos les sirva, tanto como a nosotros, y los esperamos del 6 al 11 de agosto en San Miguel.